Hemos estado diciendo ahorita todo lo de la misión, pues ya di si sí o si no, si la propusiste, no la propusiste, estás de acuerdo en ella y explícanos cómo, ¿no? Porque finalmente estamos confundiendo al elector y al ciudadano mexicano y así como eres directo, contesta, no la, creo que vale la pena, ¿no? Andrés Manuel quiere contestar por alusiones personales.